Escuchando tu voz Suelo dormir y despertar Pensando en tus ojos En el mismo lugar Escuchando tu voz Suelo tirarme en la siesta Pensando en tus ojos A soñar y a pensar Escuchando tu voz Puedo perderme en las nubes Pensando en tus ojos Esperando la lluvia Pensando en tus ojos Escuchando tu voz Sombras que dan más sombras Anhelos derriban sueños En turnos de colores Se vuelve el cielo 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 En turnos de colores 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 Gracias.